Elisabeth Arciniega estudió literatura dramática y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Posteriormente tomó varios cursos de perfeccionamiento actoral con prestigiados profesores como Adriana Barraza y Ludwig Margules. Sus primeras actuaciones fueron interpretando roles protagónicos en obras. En Poesía en Voz Muda de Luis Mario Moncada ganó el primer premio al Mejor Actriz en el UBI. Concurso Nacional de Teatro para la Adolescencia organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, Departamento del Distrito Federal, DDF, SOC y CULTUR y el Centro de Orientación para Adolescentes hace otorgado por José Solé. Por su interpretación de Laura Winfield en el Zoológico de Cristal, fue nominada a la Revelación Femenina por la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, AMCT. Después vinieron numerosas actuaciones en teatro, en telenovelas y programas de televisión y algunas películas. En resumen ha participado en más de 50 producciones y la mayoría de sus personajes protagonistas pertenecen al ámbito teatral. Las telenovelas Mujeres Engañadas y María Belén son puntos altos en su carrera porque han sido exportadas a todo el mundo desde 2001. Elizabeth interpretó a la abogada que defendía a la niña protagonista María Belén. Otro punto culminante en su carrera fue en 2008 en la película de James Bond, Quantum of Solace, donde actuó a la novia de Sr. White, el maleante y enemigo de Bond. En 2004 se casó con un suizo y se mudó a Zurich donde fundó el grupo de teatro La Vox Theater en el cual es directora y actriz. La Vox Theater es el primer grupo de teatro en español dirigido por una profesional en Zurich.